Este es un buen momento para Pampita. Y podemos hablar de esto porque los mismos protagonistas confirmaron que están juntos. A ver, hablar de noviazgo, pareja, ya eso es algo que... Palabra mayor. Y amor es palabra superior. Pero bueno, nada. Pero bueno, de alguna manera lo tenemos que llamar ya pretendiente, no le podemos decir. ¿Por qué? Porque él fue pretendiente de ella. ¿Cómo fue esta historia? A ver, vamos a hablar un poquito de cómo Mariano Balcarce, que es este chico que vemos acá con estas fotos, que fueron las primeras fotos que se difundieron de la pareja, digámoslo así, cuando fueron al cine a ver Green Book, la película que ganó el Oscar. Mariano Balcarce tiene 32 años y empezó una relación con Pampita a través de WhatsApp de charla. ¿Ya le regaló al Fajores? No, no, no se entendió, no importa, dale. Sí, bueno, se entiende, se entiende, se entiende, porque bueno, digamos que es el heredero, no vamos a decir más. Además, la situación fue que esta charla que tuvieron ellos durante idas con idas y venidas, él le dice, bueno, te invito a tomar un café. Y ella le dice, lo que pasa es que yo ahora estoy en Miami porque ella fue la semana pasada a Miami a ser parte de los premios Lo Nuestro. Bien. Ella estuvo, fue ahí como invitada, digamos. Pero no, le dijo que no, le dijo, estoy en Miami. Le dijo, estoy en Miami, entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué harías vos, Fede? Por Pampita. Sí. Me voy a Miami. Bueno, eso es lo que hizo Mariano Balcarce. Entonces, la sorprendió de esa manera, se tomó un avión, fue a Miami y, bueno, parece que eso la conquistó finalmente. Lograron luego tener una cita, que es como la que vimos ahí, que fueron a ver gringo. Yo estoy pensando, perdóname, ¿no? Que fue casi como un pedido, una prueba de amor. Bueno, o sea, si estoy en Miami y si él hace el esfuerzo, se suben a mí, se van a Miami, era como que... Bueno, y una prueba de bolsillo también. Bueno, bueno, bueno. Porque la realidad es que, pobres, muchos pueden demostrar mucho amor para no tener, para sacarse un pasaje en el momento. Pero en 12 cuotas. En 12 cuotas. Gracias. Gracias.